¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tu Verosa Pura Pues por ahí algunos suscriptores me estuvieron solicitando la reseña o algunas impresiones de un perfume de catálogo y en este caso es Magnat Select de Essica Vamos a hacer el unboxing, primeras impresiones así que, comenzamos Y bueno, pues si tú me sigues desde hace un tiempo fíjate que hice un top de fragancias de catálogo que te la voy a dejar acá arriba y que se está perfilando para ser yo creo que el top en vista de todos los videos que he hecho la verdad, muchas gracias ahí por la respuesta de los suscriptores y bueno, dentro de los comentarios que estuvimos interactuando a algunos internautas y pues yo algunos me dijeron oye, me gustaría que seas la reseña o me dieras tu opinión de Magnat Select de igual, de la línea Essica y bueno, aquí compré el perfume gracias a mi mamá que le mando un saludo y bueno, resulta que hay pues tres fragancias ¿no? la Magnat, la normal que ya hice mención en el video que es como un tipo cuero verde italiano este, que no hay que subestimarlo porque yo la verdad me sobre apliqué hacía calor ese día y la verdad sí, sí sufrí bastante este y bueno este, este flanker es Magnat Select lo que me llama la atención es que tiene jengibre unas notas amaderadas ambaradas no me quise spoilear mucho la verdad no, viene tú sabes que atrás aquí viene una breve reseña de los ingredientes o de lo que posiblemente puedas percibir así que pues vamos a atomizarla vamos a dejar que pase un momento y finalmente te voy a dar mis comentarios a lo mejor este me termina gustando más y puede ser incluso una muy buena opción para Navidad bueno, la caja es una caja de cartón muy, muy, muy simple sencilla como cualquier fraganza de catálogo pues no le van a invertir ahí al empaque y la botella pues es el mismo modelo nada más que en lugar de color verde la botella o pues sí turquesa este es color negro ¿no? y la tapa y el plástico este o la vista o el contraste es color dorado muy bonita la botella me gustó esta botella me gustó más que el flanker original vamos a ver qué tal huele ok a primera impresión me dio una parte así como que afrutadita afrutada más o menos que va tipo en la misma línea de Guayle Parfum va más o menos como en esa en esa línea de la salida vamos a ver cómo se empieza a desenvolver me gustó me gustó mucho la salida de una fragancia yo la verdad yo esperaba un poquito más este formal entonces pero bueno al menos la salida es un poquito juguetona tipo juvenil la magna la normal es más como que de señor más formal definitivamente la salida es un poquito más juguetona así como para ir a fiesta bueno me la voy a aplicar en la piel a ver qué tal jala porque digo el secante es una muy buena referencia pero no no hay nada como aplicarla en piel sí definitivamente tiene una parte así como que afrutada se siente como si fuera un afrutado terso así como no sé cómo explicarlo un poco apolvado me gustó me gustó la salida y debo decirles que de entrada me está gustando más que el flanker original vamos a dejar que pase unos minutos ahorita vuelvo y bueno qué les parece si hacemos una comparación entre la Magna normal y la la Select por lo mientras me está gustando muchísimo Magna Select ya se empieza a sentir un poco el jengibre bueno vamos a ver qué tal evoluciona a veces la salida es muy buena ya el secado termina siendo pues otra cosa esperemos que no sea pues el caso pero bueno hasta el momento he escuchado cosas muy buenas de esta fragancia nos vemos en unos momentos y bueno amigos pues después de unas horas de probarla en la piel testearla ver un poco el comportamiento aquí debo aclarar una cosa aquí están las dos fragancias Magna la normal no lo sé que el flanker original y este es el flanker Select son dos fragancias desde mi punto de vista muy distintas tiene algunas notas similares así como que el fondo amaderado pero fuera de eso este es un como cuero verde muy elegante muy aseñorado por así decirlo y este es un poquito más juvenil entonces esta es una fragancia digo abre afrutado incluso un poquito como a goma de mascar y bueno poco a poco se va ahí torneando un poquito especiado tiene jengibre y el secado prácticamente es lo que dice la caja que es una madera zambalada o unos acordes de madera y ámbar eso es el fondo el que huele y termina secando pero aquí la verdad en cuanto a proyección le gana Magna la normalita esta si huele bien o sea se mantiene la proyección pero al cabo de una hora o menos se empieza a caer pues estrepitosamente la verdad no es una fragancia que proyecte mucho duración en piel la verdad fue muy pobre una duración unas 3 horas y ahorita si se percibe pero ya muy a ras de piel esta me duele un poquito más valdría la pena hacer la prueba en la ropa porque bueno este es un tip muy recomendado por muchos de los reseñadores que si no te dura en la piel pues aplícatelo en la ropa no creo que haya algún problema en que se te vaya a manchar o algo digo son fragancias de catálogo con cual con cual me quedaría pues la verdad mira los aromas en cuanto a aroma me quedaría con select una fragancia pues si un poquito más juvenil pero incluso esta yo la recomendaría para una cena navideña porque no es una fragancia que estés pues proyectando tanto y que vayas a matar a tu primo el que esté comiendo o cenando al lado de ti este si huele bien pero es un poquito más formal proyecta más si te quieres hacer notar yo creo que esta fragancia convendría pero si no lo veo como que para chavitos yo lo veo más juvenil esta estela yo creo que van muy de la mano curiosamente yo dejé atomizado ahí el secante de select y también dejé atomizado el de magna del normal y bueno resulta que pues los dos siguen oliendo bien el papel secante se me ha mantenido el olor pues bien creo que mi piel a lo mejor es la que está rechazando los aromas aquí de ambos perfumes pero bueno en cuanto a aroma yo me quedo muchísimo con magna select creo que es un aroma que pues va más conmigo con el tipo de fragancias que me gusta usar está muy bueno también pero este si lo veo un poquito limitado o sea este lo yo creo que le puedo dar más uso a este que que al cuero verde que pues a lo mejor con el calor aquí en Tampico pues no se va a sentir tanto entonces digo para ponernos en contexto vamos a estar como a unos 27 grados en navidad y en año nuevo entonces pues háganse la idea no próximamente voy a adquirir magnate imperium creo que se llama magnate imperium te voy a dejar una foto aquí del otro flanker de la línea magna de esca y bueno pues te recuerdo que ya tengo una cuenta de instagram chécala suscríbete no tiene costa alguno vas a ver reseñas de no más de 5 líneas y pues ya te la sabes como TVT de Tarta pero como voy a este recuerdo por favor quédate en casa lave TV en las manos suscríbete regámalame un like pásatela bonito en estas fiestas y nos vemos pronto bye chau 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 chau